¡Virigil! ¡Bienvenidos! ¡Somos Nuevo Freelandia! Hoy es martes... Ah, no, hoy es martes. Es miércoles. Bueno, el día que será. Pero vamos a hacerle creer a la gente que hoy estamos hablándole a ella. ¿Bueno? ¡Ah, qué onda! Oye, qué feos tenis, ¿eh? ¿Qué feones tenis le compraste a mi papá? ¿Se te va saliendo algo de la mochila? ¿A quién? ¿Se le va saliendo algo de la mochila? Pues que la cierre bien. Se te cayó algo, ¿eh? Así le dijo a la sasada cuando ya... Se le cayó un papel. ¿Una gelatina? Se te salió la cartera, ¿eh? Así de... Salió algo de la mochila. Salió algo de la bolsa, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. El agua. ¿Dónde compró el agua? No, pues que busque otro lugar. ¿Dónde compró la gorra? La gorra. ¿Dónde la compró? No. ¿Dónde compró la gorra? No. 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 Gracias por ver el video.